Si hay un momento para intentarlo al alza por el lado largo es ahora, justo en el caso de la moneda única, en el caso del euro, ya que ha estado depreciándose las últimas semanas y meses contra el billete verde. El motivo a nosotros es que el hecho de que el precio cotiza justo es la base de lo que parece ser un amplio triángulo simétrico, una formación que se caracteriza por tener mínimos crecientes y máximos decrecientes. Y en cualquier caso, si es cierto que le tenemos en soporte la zona de los 1,1770, es por donde pasa la recta que uno los mínimos de noviembre y los mínimos de marzo. Luego sé que lanzarse a la piscina en el euro dólar es ahora con un stop loss en precios de cierre por debajo del soporte que tiene los mínimos de marzo, que es la zona de los 1,17. Y objetivo, de cara a las próximas semanas, meses, en la parte alta de este triángulo, en el entorno de los 1,2230, 1,2240, ahora mismo.